Saludamos al presidente de la Federación Colombiana de Boxeo, Alberto José Torres, con quien nos complace admirar su trabajo en crecimiento. Y bueno, háblenos de las perspectivas hacia los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, presidente. Bueno, las perspectivas son altamente positivas, teniendo en cuenta que se ha realizado una buena preparación y por los resultados obtenidos en los centroamericanos. Así que nosotros esperamos a superar lo hecho hace cuatro años en Lima, y adicional a eso, como estos Panamericanos son clasificatorios a los Juegos Olímpicos, clasificaron la mayor cantidad de deportistas a estas justas deportivas. Háblenos, presidente, un poco de la delegación que se va a desplazar a Santiago, si ya la tienen confirmada y si nos puede adelantar en su totalidad los nombres o algunos que tenga ahí presentes. No, sí. Va ahí el mismo equipo que estuvo en los centroamericanos. El mismo equipo que estuvo en los centroamericanos. Ingrid Valencia a la cabeza del equipo femenino, Valeria Arboleda, Jenny Arias, Angie Valdés, Camila Camilo y Luisa Vázquez. Y en masculino, Yuverge Martínez, Gilmar González, José Villafara Fori, Johan Caicedo, Jonathan Arboleda Echalá, Cristian Salcedo. Presidente, va a mejorar el resultado de Lima 2019. ¿Cuál es su pronóstico de medallería de oro, que indudablemente es el que le da el lugar de privilegio a Colombia? Es que no me gusta dar número de medallas de oro por una simple y sencilla razón. A veces nos limitamos diciendo el número de medallas de oro o simplemente pecamos por exceso de confianza. Entonces, yo confío en que vamos a superar lo de Lima y sé que vamos a tener muy buenos resultados y sé que los muchachos van a dar todo de sí, pero sí sé que superaremos lo de Lima. En eso estoy seguro un 100%. Entonces, concretemos, como en Lima fueron dos oros, vamos por tres. ¿O más? O más, exacto. En el caso de Yuverge Martínez, que es una de las cartas fuertes en el boxeo colombiano y en los Juegos Pasados obtuvo plata, le ven a Yuverge la cara para mejorar esa plata, para que sea una de las cartas poderosas, para que tenga oro en Santiago. Yuverge siempre va a ser carta ganadora de nosotros. Siempre tenemos una expectativa alta con Yuver. siempre esperamos lo mejor de él y sé que esta no será la decisión. Yo creo que Yuverge puede conseguir el oro porque se viene preparando bien, está bastante motivado y, bueno, él sabe que está en su último ciclo olímpico y quiere salir por la puerta grande. Y él le falta esa medalla de oro panamericano y la quiere conseguir. Pero no tenemos solo a Yuverge, tenemos a Ingrid, tenemos a Jenny, que viene a ser subcampeona mundial y oro en los centroamericanos, tenemos a Angie Valdés, tenemos a Camila Camilo, Gilmar, que es allá del Valle, que está a un nivel superlativo y está, como se dice por ahí, está golpeando a todo el que se la atraviesa. Así que tenemos un muy, muy buen equipo. Confío plenamente en todos los 13 deportistas y sé que nos pueden dar grandes satisfacciones. Ayer celebramos con el presidente del Comité Olímpico Colombiano los 30 días que faltan para la inauguración de los panamericanos, presidente. ¿Cuándo viaja su delegación y si nos podría facilitar la lista de inscritos para insertarla a esta entrevista? Sí, los inscritos son los que dije inicialmente ya, las seis mujeres y los siete hombres. Perfecto. Con los tres entrenadores, Raúl Ortiz, José Salinas y el profesor Rafael Inaga y el delegado va a ser Camilo Rodríguez, presidente de la Liga del Valle. No, el viaje está programado para el día 16 de octubre. Se estará viajando yo mediante a Santiago. Bueno, presidente, muchas gracias. Usted tiene un compromiso ya mismo y le agradecemos su participación aquí en este resumen pre-panamericano. Muchas gracias, presidente. No, gracias a ustedes sí, estoy acompañando a mi hija que va a tener un concierto en el colegio, entonces voy llegando ya a las instalaciones. Ok, muchas gracias, buen día. Bueno, que estemos bien, hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.